Ciudad Civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Gestión Social Un programa que intenta llevar a ustedes noticia, idea, criterio Acerca de las diferentes situaciones del mundo, de la patria De las cuestiones que nos interesan a los mexicanos En esta ocasión Canal Patrio no tiene la enorme dicha de estar como de costumbre con Jesús Zapata Le están haciendo unos análisis médicos Parece que está muy bien pero quiere confirmarlo Les mando sus saludos Y entonces tengo la fortuna de conducir la tarde de hoy Este programa que por mí está muy interesante Porque aunque solo vean cuatro, somos cinco personas aquí Déjenme tratar de presentaros al estilo de Jesús Zapata Y primero como dicen las chicas, está con nosotros Lucero García Flores Que viene acompañada de Miquel Lecumberri ¿Qué tal? Y ellos tienen una profesión fuera de lo común Independientemente que nos digan que estudiaron Son editores de libros Algo que parecería que hoy en día Ya no es muy importante porque todo lo que hacen por internet Pero si hacen libros de veras los van a estar analizando Y tengo la fortuna de presentar a Slymen Bonilla Núñez Núñez Muy bien Ernesto Filósofo Con otras características adicionales Que ustedes ya conocen porque tienen tiempo aquí Y el quinto se llama Quetzalcóatl Está aquí presente Vamos a escuchar su voz Vamos a entender su historia Su origen Su destino Su cantar Su cantar Si el programa debe tener un título Se va a llamar Cantar de Quetzalcóatl Pero voy a empezar por las chicas Si te parece bien Al estilo de Jesús Por favor No tienes problema ¿verdad? No, no, no Usted caballero no tiene problema Para nada Muy bien Dicen que soy un esposo y mujer Muy bien Muy bien Lucero ¿Eres originaria de Coyoacán? Sí, nací en Coyoacán ¿Vienes en Cuernavaca? Ya no, pero hasta hace un año sí Ajá ¿Y estudiaste el TEC de Monterrey? Sí ¿De Cuernavaca? Sí Y tienes mucho que ver con el SIDEM Que quiere decir Centro de Investigación y Docencia En Humanidades del Estado de Morelos Pues ahí conocimos a Slyman Por ese medio conocimos a Slyman Es un centro de estudios Sí, de posgrado De posgrado en Humanidades Ahí en Morelos Y bueno, Slyman estudió ahí su maestría Aparte de su maestría Nosotros tenemos buenas amistades Con los profesores y con los alumnos Entonces a través de esa conexión Pues fue que nos reunimos con Slyman Y han hecho ya algún tipo de proyecto de vida Por lo que veo Por los resultados que tengo aquí sobre la mesa Sí, así es Empezó con un centro cultural Que tuvo lugar en Cuernavaca Y evolucionó hacia una editorial Claro Otras cosas que aprendí de ti es que eres correctora de estilo Así es ¿Cuál es el camino de alguien que estudia Y que estudiaste realmente en TEC? Relaciones internacionales ¿No salen ingenieros? Pues sí, internacionalistas que no sirven para nada Que sirven para corregir el estilo Sí Bueno, déjame decirte Si son internacionalistas Hablarán idiomas Sí ¿Qué dominas? ¿Mandarín? ¿Inglés? ¿Checo? ¿Inglés? Un poco de francés y un poco de japonés Un poquito de japonés Un poquito de japonés Muy bien Connichiwa ¿Eso quiere decir? Hola Hola, connichiwa Y sayonara, adiós Y arigato, gracias Arigato, gozaimasu Muchas gracias Y muchas gracias Muchas gracias Te tienes cuatro palabras en japonés conocidas Sí Bien ¿Cuál es el camino de alguien que estudia relaciones internacionales? Que hace trabajos de corrección de estilo Y que termina siendo Y déjame preguntarte Dueña, colaboradora, directora De una editorial Pues en realidad todas las anteriores Con Miguel le hemos hecho el proyecto desde cero Somos, digamos, fundadores, directores Hacemos de todo Distribución, ventas, diseño Él es el ilustrador Tenemos un trato muy personalizado Muy personal con los autores con los que trabajamos Yo creo que el camino se ha basado en seguir lo que nos apasiona Que en este caso es el arte y la cultura Dedicarnos a la gestión cultural Comices a la corrección de estilo Y a la edición de libros en papel Que hace ahora nuestro enfoque, no en lo digital Y pues seguir la pasión Seguir lo que a uno le hace vibrar Creemos que es lo que nos ha traído hasta aquí A ver, cuéntame un secreto de profesión ¿Hay que corregirle mucho a los autores del estilo? Depende Depende La verdad sí me ha tocado en la editorial Autores que me han hecho quebrarme la cabeza Y algunos otros que no Pues el corrector de estilo quiere decir Que la gente entienda con mejor facilidad Lo que escribió el autor originalmente Sin cambiarle la personalidad La esencia Bueno, el estilo mismo Lo que corriges es Quizá mucho las faltas de ortografía De gramática, de puntuación Para asegurar que la semántica se vea Claro, y en ese sentido creo que Corregir el estilo de la literatura Es aún más difícil ¿No? Porque debe conservarse intacta La esencia de lo que se quiere decir Interesante Miquel ¿Y tú qué? Porque ella ya me dijo un montón Pues yo nada más Acompaño Y hago garabatos Este Sí La verdad es que El proyecto es integral Es decir No se trata solo de una Casa editora Como comúnmente se pudiera pensar No sé Como este planeta O fondo de cultura económica Somos aparte de editores Gestores culturales Es decir Armamos Eventos culturales Lecturas Conciertos Exposiciones Y buscamos que la obra De los autores Se vaya moviendo En círculos Que no son netamente Académicos O netamente Intelectuales Sino que vaya llegando Un poco más De mano en mano A la gente ¿No? Entonces Todo ese trajín del libro Requiere de estrategias Y esas estrategias Son las que Me di con cierta Forma a armar A volte pronto Te puedo mencionar Que este fin de semana En una librería De viejo Que se llama Jorge Cuesta En la calle de Liverpool Número 12 Aquí en la Ciudad de México Aquí en la Ciudad de México En la Colonia Juárez Vamos Estamos organizando Una feria de libro Que es un tendedero Tendedero de edición De editoriales independientes Donde 16 editoriales independientes Van a colgar sus libros De un mecate Y los van a ofrecer Al público En esa En esa feria Además van a haber Lecturas Va a haber un concierto De cello Va a haber performance Va a haber una Declamación De muerte sin fin De memoria Por parte del Tigre Famélico Que es todo un personaje Y ya Lo abordaremos Y bueno Este Esta dinámica Se va a dar En honor A A San Librorio San Librorio Explícame San Librorio San Librorio No es Martir Martir San Librorio A ver Para que alguien sea santo Eso lo discutimos aquí En algún programa Tiene que pasar por un proceso De canonización Es correcto ¿Cuál fue el proceso San Librorio? San Librorio Es correcto Me suena al libro Es correcto San Librorio La historia de San Librorio Surge en la colonia condesa Este En una librería pequeña Que se llama El hallazgo En la calle de Mazatlán Y la idea era Que pensábamos En todos los libros Cuando uno ve una librería De viejo Piensa en todos los libros Que nadie lee Y las ve un poco Como un cementerio De papel Entonces uno piensa En este personaje Que en la En la librería O en la No en la librería En la biblioteca De Alejandría Custodiaba esos pergaminos Que nadie quería leer Que eran un conocimiento Perdido Y pensamos Que a partir de ahí Él de una u otra manera Enojado Rencoroso Porque no se leían Los pergaminos Que estaban a su custodia Pues los enciende Y el incendio Se sale de su control Y se quema Todo el conocimiento De la edad antigua Así empezó el fuego allá Así empezó el fuego allá Y sabemos Fue un incendio intencional Fue un incendio intencional Sí Sí Y fue básicamente Por el recelo De este monje Que cuidaba Estos pergaminos Desconocidos O no leídos Y bueno Él se arrepiente Al momento de que ve Que toda la biblioteca Se está incendiando Que Que la ropa interior De Hipatia Está en fuego Este Y entonces Él se avienta A los pergaminos Y se quema Con los pergaminos Pero no muere Uh Peor No muere No muere Él resucita Este Pero su Su piel Ya no es piel Es papel Y su sangre Es tinta Entonces San Librorio Te hace el milagro De que si tú Escribes un libro Le pides a San Librorio Que la gente Lo lea Y lo lee ¿Es el San Librorio De los escritores? Sí Sí, sí Y de los lectores Y de los lectores Ah O sea que tenemos patrono Es correcto Y por si Santa Rita Se supone que sea Cosas imposibles Como leer libros O como venderlos Sí Sí Nada es que San Librorio Es más específico Es más específico Y además Él tiene sus libros Predilectos Que son Él está en contra De los bestsellers De hecho Todos los holocaustos Que tienes que hacer A San Librorio Son quemas De Pablo Coelho Osho O el terriste Sí, exactamente Y estos libros Todos de superación personal De quince económica Eso y la herradura No, la armadura La armadura oxidada ¿Quién se robó a mí? ¿Quién se robó? Y el monje que vendió su Ferrari Todo esto ¿Hay que quemarlo? Sí, Dios en una motocicleta Y esas cosas Dios vuelve en una Harley Es correcto Tú no sabes tanto Porque ya ha quemado Todos esos ¿Para qué funciona? Solo tenemos como Cinco mil gentes Viéndonos Y dime la verdad ¿Se has quemado Un libro en tu vida? No Yo tampoco Desgraciadamente no Te han dado ganas De quemarlo Sí, de hecho Conozco estos Porque En la preparatoria Que yo estudié En la Escuela Cristóbal Colón De la Salle El maestro El profesor Que nos daba derecho Nos dejó leer Dios vuelve en una Harley El monje que vendió su Ferrari En secundaria Nos dejaron leer Fish Que es como Quien se ha llevado mi queso También es estilo Y bueno pues Los compré Tengo que aceptar Que son los únicos libros En mi vida Que he comprado piratas En el centro En esta parte donde Los venden No digas dónde No, no digo dónde Como fotocopias Sí, sí Pero bien hechos profesional Sí Bien fotocopias Y con su grapa Y bueno Muchas veces Sí se me ha pasado por la mente O algunos me han tratado De incitar a quemar Esos libros Pero no Todavía Todavía no Pero quizá los inmole En honor de mi libro Para que En honor de que Tenga un Hay una ceremonia Hecha en algunas universidades Que se llama La quema del libro Es algo así Como el final De la licenciatura Y entonces Los alumnos Hacen una fiesta nocturna Y como parte De la euforia O de la alegría Que terminaron la carrera Van y queman un libro Y casi todos confiesan Que tienen su libro favorito Para quemarlo Pero todos confiesan Que usualmente llevan otro Que está viejo Que está desparpajado Que a lo mejor Queman el director Telefónico Porque casi nadie se atreve A quemar un libro Realmente Hay un tabú Al respecto Es decir Como que El hecho de quemar un libro O una obra de arte En general Siempre conlleva Como toda esta Historia negra Tal vez del nazismo Y de muchos censores Que a través de los siglos Han hecho esto Para prohibir el conocimiento Y San Librorio Justamente creemos Que es una figura Que reivindica Paradójicamente El resurgir De los libros De difícil encuentro Digamos De aquellos libros Que se han olvidado Que la historia Se ha encargado de olvidar Por así convenir A los procesos Políticos Es decir A las clases Importantes Y a la gente Yo sé que Tres tipos de literatura Está el bestseller Banal Superficial Entretenimiento Quemadero Quemadero Está El libro formal El libro serio La novela Que si trasciende La novela Que enseña Quisiera pensar Que una novela Y ahorita hablaremos Del cantar El Quetzalcóatl Tiene una historia Tiene mucho conocimiento Que acompaña la historia Que el autor logra Llevarle al lector Y que aprende Sabiendo mucho De historia Náhuatl O aprende De De Venecia Por ejemplo En el caso de Inferno Está acabando de leer Del señor Dan Brown Que casi está celoso De ti ¿No? Y Aprende mucho De historia Aprende mucho De geografía Aprende de circunstancias históricas Y hay El libro Ignorado Ignorado Son este montón De libros Que hablan Un poco De una poesía Que hablan Un poco De historias negras Historias obscuras Que son muy pequeñas ediciones Son tirajes muy cortos Y que uno pensará Que pasan desapercibidos Excepto que va aprendiendo Que si hay Un grupo de gente Que los busca Que si los compra Que si los lee Que si los discute Los anda siguiendo Sí El ejemplo claro Sería por ejemplo Un Rambó Que Rambó Escribe una temporada En el infierno Y él después de eso Se convierte en traficante De esclavos negros Deja la literatura Y años después Digo a pesar de que Berlain lo había mencionado En su Famosa antología Hasta los poetas Malditos Su obra era Básicamente desconocida Y al fondo En una biblioteca Tras de un librero Se encuentra En una temporada En el infierno Y él retomado Rambó Lo mismo le pasaría Por ejemplo a Lotremont Y a otros poetas Que por su propia Generosidad En su veneno Digamos En su momento No fueron muy Muy apreciados Hasta después Y eso pasa Con muchos autores De hecho Acabamos de cerrar Un ciclo En el cual Slimen Y Diego Merino Participaron Que fue un ciclo De filósofos malditos Y se trató De sus obras Todos esos libros En su gran mayoría Son libros Que padecieron Esta ignoración O este Rechazo Por parte de la sociedad ¿Te gusta la palabra Ignoración? No, si sabes Que me lo voy a adoptar Ignoración Sufrieron Ignoracimiento Podemos jugar Con Me gustó Ustedes saben Todos que traigo Siempre un papel Y mi pluma De los programas ¿No? Ignoración Ignoración Ignora ¿Con H y con S? No No así Mi ortografía No es impecable Pero tengo Regularmente buena Autografía Interesantísimo Déjenme entrevistar Ahora por unos minutos A el filósofo Slymen Bonilla Slymen ha participado Con el programa En 13 o 14 ocasiones Sí, así es Debo decir entonces Que el celoso soy yo Que yo llevo 13 O el 14 igual Pero más o menos Y que ha gustado Que habla de filosofía Pero lo habla de tal suerte Que la gente la entiende Habla de filosofía En forma sencilla En forma coloquial No usa términos Grandelocuentes Y me parece que además No siempre Alvorecencias verbales ¿Cómo? Alvorecencias verbales Escribe eso Y Lo aprendí hace poco No siempre Abusa De dar los nombres De los grandes filósofos Y de citarlos textualmente Sino que tiene esta oportunidad De transmitirlo Con alguna sencilla La razón De que tenga yo reunidos Este grupo aquí Y la presencia De Quetzalcópez también Es que este sábado Se presenta Y precisamente En este primer tenderero Editorial independiente Que es una feria De libro en pequeño En un lugar de venta De libros De viejo Así se dice Coloquialmente De viejo Que repito Está en Liverpool 21 En la colonia Juárez 12 Liverpool 12 12 ¿Ves? ¿Cómo hay que corregir todo? Se presentan diferentes libros El programa es bien interesante Lo pueden buscar en internet Si quieren Y tienen que buscar realmente Ediciones y punto Que es el nombre De la editorial de ustedes Así es Que tienen alguna asociación Con la casa de De libros de viejo Y entonces se presentan Diferentes libros Hoy Queremos hablar De Cantar de Quetzalcópez En donde el autor Aslan Ibonilla Está con nosotros Y nos va a decir Platicándole como A Quetzalcópez Que va a estar aquí en medio ¿Sí? ¿Me parece bien? ¿No? Le vamos a llegar a Quetzalcópez ¿Por qué no meten un libro? ¿Por qué en el 2014 Aparece nuevamente Una literatura? Además aquí está Y supongo que son para regalar A las personas que nos salen Sí Bueno, que nos escriban Por favor Ah, en el cintillo Están viendo ahí Los teléfonos O el internet Regalamos dos ejemplares Para que nos ¿Doce? Dos Dos Que vayan y lo compren Miren, vayan A conocer Una tienda De viejo de libros Vayan a pasar Una tarde diferente Con gente extraña En términos De que no es la gente común De gente esta Que todo el mundo envidia Porque sí Toman una pluma Y un lápiz Y escriben De gente Que sí escriben un verso Y hay mucho libro de poesía Y con Yo pongo uno más Que sean tres Ahí está, tres Y además si van Pero si van el sábado Se los firman O sea, los dos de ellos Los tres de acá Y el mío ya son seis ¿Sí? Las matemáticas Así Así Mira, las matemáticas Financieras Pero la aritmética Es facilísimo Y entonces En estas fiestas Sanlibradorianas Que se llevan a cabo En esta librería de viejo Entre otros autores Todos de los que Platicaremos un poco Pero que son Poco conocidos Poco conocidos Y valientes Respaldados por un editorial Valiente Que sí los publica Presentas El Cantar de Quetzalcóatl Y así es Dinos ¿Cómo surgió El Cantar? Pues bueno Hay dos momentos Históricos en mi vida Que me llevaron hacia eso El primero Muy sencillo Desde niño A mí siempre me ha gustado La así llamada Ambiguamente Literatura fantástica Pero popularmente Se conoce más así Aunque específicamente Es un género Que se llama El género De lo maravilloso O de los cuentos De hadas O de hadas Sí Hay mucha Discusión En la teoría literaria En cuanto a Qué es lo maravilloso Qué es lo horrible Qué es lo fantástico Qué es lo mágico Etcétera Etcétera Tolkien por ejemplo En un ensayo El señor de los anillos El señor de los anillos En un ensayo Que tiene que se llama Sobre los cuentos de hadas Habla mucho del reino De fantasía Por eso se liga Al género fantástico Aunque también autores Como Cortázar Como Borges Como muchos otros Como el propio Kafka Por ejemplo Están ligados A lo fantástico Entonces hay que empezar A hacer ahí Con puntillas Con pinzas Qué es el género fantástico Pero no Ese es el tema ahorita Pero desde niño A mí me gustaban Estas lecturas De todo tipo Pero en específico Las que estaban referidas A estos seres Sobrenaturales En países Sobrenaturales Utópicos Países Que no Que no tienen algún lugar Que no Ni la geografía Ni del tiempo Exactamente Elfos Enanos Y todo esto Que el señor de los anillos Es la mayor expresión En occidente Hay muchos otros autores Como Patrick Ruthfuss Christopher Paulini Las crónicas De Terramar Las crónicas De Narnia Muchos Y sobre todo Son de corriente Sajona Los europeos del norte Ajá Y La mitología Que utilizan Normalmente Es esa Es celta Es nórdica Es sajona Galesa O sea Lo que son los gnomos Los enanos Los elfos Etcétera Etcétera Dragones De este tipo Siempre está ligado A este mundo Del norte de Europa Ese es un momento El segundo momento Es hace aproximadamente Dos años Dos años y medio En el que estaba leyendo El cantar del Miosif Ah sí La historia épica Rodrigo Dios del Viva Que también está Existe Y doña Urraca Y doña Urraca era la cuñada Sí, sí, sí Y la novia Mujer se llama Nombres Uy, pero Sofía Lóring Es el papel Sí, sí, sí Se acuerda Bueno Sí, claro Chiquitines Sí saben quién es Sofía Lóring Sí, sí, sí Sofía vive todavía Si no se me han enterado Sofía Espero que nos estés bien Un saludo Sí Y bueno Existe de hecho Este subgénero Que viene de la épica Clásica En donde está Desde la Iliada Y la Odisea Los cantares de gesta Los cantares Y posteriormente En la medieval Renacimiento Surgen con crónicas De leyendas antiguas Los cantares de gesta Incluso por ahí Está involucrado El rey Arturo También está en esto Pero conocemos El cantar de Roldán El cantar de Gilgamesh Etcétera Y el cantar del Miosif Pues en la literatura hispánica Básicamente un poco Cuál es la idea De los cantares de gesta Justamente cómo nace Cómo se gesta Una nación Un pueblo Una idea En el caso del cantar del Miosif Es la travesía De Rodrigo Díaz del Vivar En lo que va a ser La posterior conformación De España De los diferentes reinos Él es como la pieza clave ¿No? De esta unión El factotum de unión Exactamente Entre esta leyenda Bueno que es una leyenda Entre elementos Fantásticos Y elementos reales Entonces Leyéndolo De pronto me pregunté ¿Por qué no existía O no existe Algo por el estilo En la literatura mexicana? No existía No existía No lo defiendas Todavía Un cantar de gesta Mexicano Típicamente mexicano Entonces Empecé a trabajar Por supuesto que al principio Se te aparece El hacerlo en verso Como la mayoría De estos cantares De gestación ¿Lo intentaste en verso? En mi mente Pero creo que ya El estilo O sea también Eran en verso No porque en ese momento Necesariamente Fuera lo oculto Sino porque era lo corriente En ese momento Lo usual Lo usual ¿No? Y Dante Y muchos Hacen eso mismo Entonces Traté de Ibanar ¿Hacia qué género Podía yo llevar Este cantar de gesta? Y entonces Encontré este género De lo maravilloso De las hadas Así primeramente llamado Y empecé a buscar El personaje Pues inmediatamente O casi inmediatamente Dí con Quetzalcóatl Generar Un cantar épico En el que se muestra Un poco El florecimiento De Al menos de la idea Del pueblo mexicano ¿No? De nuestra historia De nuestros mitos Y justamente Por eso mencionaba Esto al principio La mayoría Del género Maravilloso Fantástico De hadas Incluso los escritores Mexicanos Que lo trabajan Que tampoco son muchos Porque no es un género Tan recurrente En nuestras tierras ¿Y son contemporáneos? Sí La mayoría Son de los Setentas Para acá O sea Están vivos Sí La mayoría La mayoría de ellos Trabaja Con la misma mitología O sea Con la nórdica Con la celta Con toda esta mitología ¿No se sabe ocurrir Utilizar Pues hasta donde Yo sé No No había alguien Que yo siempre Y lo pido Siempre Encarecidamente Si alguien me puede Desmentir Que mejor Porque a mí me dan La oportunidad De leer a ese otro Que ya lo hizo Y aprender de él Claro No es una cuestión Que digan No yo quiero ser El primero a fuerza Pero si hay alguien Que bueno Pero que yo conozca No había nadie Que hubiese intentado Crear Un Una novela Desde el género De lo maravilloso Pero utilizando La mitología Prehispánica Que eso es lo principal Aquí Principalmente mitología Mexica Pero también hay Un poco de mitología Maya Y en los Conforme vaya avanzando La trama Habrá mitología Por ejemplo Zapoteca Otomí Etcétera Claro Incluso del norte De las culturas Del norte De México Como los yaquis Iré metiendo Cositas Pero principalmente Mexica Insisto Entonces Hay por ejemplo Actualmente Y lo he comentado Encontré una novela Policiaca Una novela corta Policiaca De un autor mexicano Zapida Guerrero Casasola Joaquín Guerrero O bueno Guerrero Casasola Que se llama La senda Del mexica Y es una novela Que yo sepa Es la primera Ya utilizando Los elementos modernos La primera Novela policiaca Que utiliza Insisto Elementos Prehispánicos Que es un caballero Águila Que se comete Un delito En la antigua Tenochtitlan Y él tiene que Investigarlo Bla 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 Ya sabemos Este tipo de tramas Hay mucho Por ejemplo Como Azteca De Gary Jennings Como Tenochtitlan De Sánchez Actualmente Ha habido un boom Incluso Con Cuautli Con Esahualcóyotl Está Corazón de Piedra Verde Está Muy malo Es una novela De amor muy mala Es que si primero Lees a Jennings Y lees ahí El Corazón de Azteca Y luego Lees el Corazón de Piedra Verde Me parece una novela Romántica Boba Yo había escuchado Un comentario inverso Que comparando Con Jennings Corazón era mejor Pero Como siempre El arte El siguiente programa El siguiente programa Habrá La que a mí me parece Una de las mejores Y no es que es la mejor Por encima de Azteca Y del Corazón Es una que se llama El Dios de la lluvia Llora sobre México Laszlo Passut Laszlo Passut El autor Pero son más de tipo histórico Novelas históricas Es la historia novelada Porque hay que entender En ese tipo de literatura Que estamos hablando hace rato De clasificarla Que está la literatura En la que se toma la historia En la novela Y se pretende Mostrar a través de cuadros reales De escenas De personajes De las conversaciones Que seguramente tuvieron La justificación A Que realmente Dijeron unos y otros Y porque se les encargaran A la historia Como es Fenómenos Actuales O La historia contemporánea Explicada desde esa historia antigua Que sería este hombre Martín por ejemplo Que habla sobre los grandes amores En la historia mexicana Y le atribuye a Murillo A Juárez Y a Carranza Y no sé A un grupo de gente Martín Moreno Que Él asegura que tiene Bases informativas Que son reales Entonces es una historia novelada Pero El cantar de Quetzalcóatl No es tal No No pretende ser histórico Que si retoma Una mitología Que es un elemento histórico Entonces a ver dime Y un contexto Y un contexto histórico Y un momento Se dice que Que Zalcóatl es Solo un mito Solo un hombre O Un dios más Todo Todo eso Son las tres cosas Si Eso lo explica muy bien Me parece que es Un historiador muy famoso Si ahorita se me viene El nombre Lo digo Tiene un libro Editado por Taurus Que se llama Quetzalcóatl Intentaré acordarme Del nombre Florescano Enrique Florescano Dice Históricamente El nombre de Quetzalcóatl Responde a varios fenómenos Primero había Viene de De la antigua Teotihuacán Pasa por Tula Y llega a los mexicas Pero de Teotihuacán Va hacia otras zonas Como la Maya En donde adquiere El nombre de Kukulcán Exacto Y Va a ser utilizado Como un referente simbólico De los emperadores Entonces Es como un nombre Que se pone Los emperadores Así como Papa Se van a poner Quetzalcóatl Para referir Los emperadores Que es del linaje Que viene desde Teotihuacán Para justificar su poder Ah También va a haber sacerdotes Que tal cual se denominan Quetzalcóatl Todo esto por supuesto Aunado a la construcción De un dios O sea También es un dios Que es uno de los Cuatro Tezcatlipoca Que viene en la parte De la mitología De la novela Los cuatro Tezcatlipoca Están referidos A los cuatro rumbos De Del El Tlactipac Que es el mundo El universo Así como la Tierra Media De Tolkien La Tierra Media De Tolkien Ya Tú vas a sacarte La visita ¿No? Ya ya Hablaremos de eso O él estuvo allá Eso o algo así En la cena siguiente Puede venir el mapa Y todo Sí Vamos a poner un mapa Con Amatlán Y Tlactuaca Y Tula Y todo Sí Pero no todos Tienen el nombre Real Por ejemplo Para hablar de Chapultepec Nada más digo Bosque Antiguo O el Bosque Viejo El Bosque Viejo El Bosque Viejo Me refiero a él Amatlán si lo pongo como tal Hay ciudades como Sinzunzán En lo que es Michoacán En esto Que refiero Hay otras que insisto Nada más Creo un nombre Voy juntando las dos partes Entretejiendo Pero bien Hay cuatro Tezcatlipoca Cuatro dioses principales Ya entrada La construcción Mitológica Que es O teogónica Que es Huitzilopochtli Tezcatlipoca Chipetotec Y Quetzalcóatl Son los cuatro Tezcatlipoca Cada uno tiene un color Una visión simbólica Y ese va a ser el dios Que junto De hecho es uno De los dioses primigenios Son los cuatro Tezcatlipoca Son los primigenios Hijos de Ometéotl Yomete Bueno que es Ometesíhuatl Yometecutli La dualidad Sí Y Ellos Tezcatlipoca Y Quetzalcóatl Principalmente Van a crear Lo que es el mundo A partir de una bestia Que no me acuerdo Del nombre Que además son nombres Difíciles de recordar Sí Porque al no estar en español Hay que recordar este nombre Y siempre lo asocia uno Con lo que quiere decir En español Me parece que es Cipactli Es como una especie De leviatán De bestia marina Que era lo único Que había Como el caos Una especie de caos Y Tezcatlipoca Y Quetzalcóatl Les tiran La matan Y se crea el universo También es un nombre Real hay un personaje Histórico El más conocido Dentro de toda esta línea De los Quetzalcóatl Como sacerdotes Monarcas En Huey Tlatoani Que es Seacatl Topilzin Quetzalcóatl Que es justamente El que parece ser Que nació en Amatlán Que O que aparece ahí O que aparece ahí Bueno Se dice que nace en Amatlán Pero no hay un registro Fidedigno Y si era un rubio Vikingo Que nos llegó De otro lado Conforme algunas De las otras historias De su origen Aparece en Amatlán Y bueno Es el lugar Donde lo ven por primera vez De toda importancia Al menos Claro Y va Va a ser un sacerdote Muy sabio Un gobernante Muy sabio Y al final Va a abandonar A su gente Se va Y en la leyenda Que insisto Leyendo Es esta parte Mítica Fantástica Simbólica Y real La construcción Del mito Es que Quetzalcóatl El dios Que de alguna forma Es extensión De este personaje Histórico Es seducido Bueno Quetzalcóatl Intenta vengar De él Le da pulque Lo emborracha Quetzalcóatl Empieza a hacer destrozos En su ciudad En su hermosa ciudad La que él había construido Se acuesta Con su propia hermana Amanece todo crudo Y le da la cruda moral Se siente mal Por lo que hizo Y entonces decide Irse en la serpiente dorada Que es esta barca De oro Que refleja la serpiente Y que desaparece En lontananza Y se convierte En la estrella de Venus Bueno Ya también Con elementos cristianos Como lo hemos recibido Un poco nosotros Y bueno Ya de ahí viene Lo de los españoles Que llegaron Por el mismo lado Y viene esta advertencia De que él va a regresar La profecía Que él se convierte En profecía Porque ahora es una advertencia Y eso no es una advertencia Es monitore Voy a regresar Y van a ver Lo que les va a pasar Cuando yo regrese Sí Y de ahí Pues esta profecía Ahora sí Que tenían los mexicas A la que Moctezuma Le tenía miedo De que Quetzalcóatl Iba a regresar Y era un hombre blanco Barbudo Por eso lo de los vikingos Y iba a reclamar Sus tierras Y entonces Ahí empezamos Con la única El único cantar En este sentido Medio de gesta Que tenemos Que es la visión De los vencidos Por bueno Recopilada por Miguel León Portilla Pero que Es Impresionante Leerlo La calidad literaria Históricamente Lo que sea Pero al final Como siempre Pasa mucho En la ideología mexicana Es un cantar De derrota De derrota Si hay grandes batallas Y los mexicas Peleando con todo Y de alguna forma Si hay actos heroicos Pero al final Hay una derrota Que yo no estoy diciendo Que nosotros Los mexicanos Seamos solamente Indígenas O mexicas O aztecas No Somos Un mestizaje Son su ropecabezas Más o menos Bien armado Somos tan hijos De Nezahualcóyotl Como de Hernán Cortés Aunque a muchos No les guste Pero bueno En mi caso Yo quería Yo retrotraje El mito Que me ayudaría A construir Este cantar de gesta Sería el de Quetzalcóatl Este cantar de gesta ¿Qué es lo que le da pie Al título de tu libro? Así es Por eso es el cantar Así como el cantar Del Miosí Del cantar de Roldán Y todo eso Por eso es el cantar De Quetzalcóatl A ver Enséñanos un poco el libro Voy a tomar Este que es el Es el mío Todavía no está autografiado Pero va a ser el mío Se llama El cantar de Quetzalcóatl Y después como subtítulo Aparentemente es Ejecate el primero Ejecate es el dios del viento Pero en esta ocasión Es un personaje de novela Es el protagonista A ver Háblanos de él Es un chico De 16 años Que es de Amatlán Justamente Y que Pues tiene un pasado oscuro Que tienen que leer La novela Para entender su pasado Y que se va a embarcar A partir de un suceso Que viene en esta primera entrega Hay que aclarar Que esta es la primera entrega De tres Del primer tomo A ver Vamos a dar un paréntesis Esto no es todo el libro Eso con los editores Por favor Perdón Perdón Señor Quetzalcóatl Ustedes conocen Este caballero Y lo conocen A título de compañero En el posgrado Y entonces Se entiende Que tiene talento Que lo que escribe Tiene sentido ¿Lo corrigen un poco? Un poco Un poco Un poco ¿Sí un poco? Sí Muy poco Y le hace una recomendación Si escribe el libro No Si publica el libro completo Se vuelve un libro Más difícil De hacer llegar al público Es correcto Y finalmente Nadie escribe un libro Para que lo tenga Su papá, su abuelita Y su tío metido Abajo del colchón Y presuma Mira lo que escribió mi nieto Así se quiere que se lea Ese no era el plan Con este libro El plan es Decidimos mutilarlo De una forma quirúrgica Para que quedara Algo que sea más fácil de mover Que sea más barato De hecho el libro es muy barato Este Tiene muy buena calidad Y Más allá de eso Estamos introduciendo Al mercado De los autores A un nuevo autor De fantasía Que de por sí Es un género difícil En México Autor nuevo Con esta idea nueva También De un cantar De gesta mexica Entonces dijimos Si vamos a Si sacamos un mamotreto De 300 páginas ¿Quién lo va a comprar? ¿No? Porque no está aprobado Digamos Tú cuando llegas A una librería Usualmente ya tienes Un antecedente Aunque sea vago Del autor ¿No? Ya sea que tu amigo Te lo recomendó Este Que lo está leyendo Tu primo Lo que sea O éxito en ventas O éxito en ventas Si uno quisiera probar algo Y la prueba no debe ser La prueba de a poquito ¿No? Es como una especie de cata Es una cata De lo que nos está ofreciendo Slimel Y además Deja el suspenso ¿No? Que es otra parte importante Deja en suspenso La historia de Hecatl Y se espera La siguiente La siguiente parte A nivel de diseño También nos permite Hacer una especie De serpiente Con los otros libros Que vienen Van a ser Va a ser un libro serpiente Se van a ir uniendo Los tomas Físicamente Va a formar Encajar En cabezas Se van a encajar Y este Y eso también Le da un Un toque Adicional Digamos De A la lectura ¿No? El decir Pues voy a tener Una colección Muy particular De libros Que además De mucha calidad Literaria Van a tener Una cierta calidad Y una cierta Particularidad De diseño Voy a pasar A hablar nuevamente De la Editorial Ediciones y punto El libro Ustedes podrán ver Que no es Lo usual No es lo usual Ustedes como editorial Han encontrado Una mecánica Con una Estética Distinta Para poder hacer Llegar El producto físico A las manos De quien después Pondrá sus ojos Ahí Yo estoy de acuerdo Me parece Que con Vargas Dios Espero nunca Estar equivocado Con él Lo más lindo Que puede haber Después de una novia O un novio Es abrazar un libro ¿No? Y hay diferentes Motivos de abrazar un libro Pero generalmente No lo abraza Porque siente Porque siente ya Una relación Afectiva Con él Yo los huelo Es que En los sentidos Cuando son nuevos Huelen de La parte fetiche Alguien decía Con esto Mencionabas hace rato El nacimiento De la literatura digital Y que parece ser Que Y hay estadísticas O sea Hay predicciones De que va a ir disminuyendo La literatura física Aunque Hay un ensayo No me acuerdo De quien No me acusiera De Carlos Fuentes O De alguno de estos Que decía Que justamente Nunca va a desaparecer Por más que haya ebooks Y todo esto Porque Hay gente que desarrolla Una relación De tipo erótica Con los libros Que es sensual Y afectiva Sí, claro Sensual y afectiva Algún sentido Ya es el tacto Ya es el olfato La vista Sí Entonces degusta ese libro Que nunca va a ser lo mismo Que tener un libro digital Y es parte de la propuesta De la editoria Exactamente Finalmente Aunque tenemos colecciones Por ejemplo Cada libro Aunque pertenezca A una colección Por ejemplo De narrativa O de óperas primas Que es el caso De la novela De Slimen Porque es su primer libro Siempre va a tener Un diseño particular Un diseño diferente Jugamos mucho Con los materiales Con las formas Con las formas De lectura Hacemos libros Que sean lúdicos Que se puedan mover Divertidos Divertidos A mí me parece Que la lectura Tiene que ser Si no necesariamente divertida Al menos entretenida Que te tiene que cautivar Que tiene que llamarte Tiene que producirle Algo al cerebro Que quisieras regresar A ver en qué va la historia De alguna sala de lectura Precisamente allá En Morelos Salió la idea De que Leer un libro A lo mejor Fueron tener Una enorme aventura Peligrosísima Sin salir de la sala De la casa O de tener Una segunda Tercera vivencia A través del personaje De una literatura Y entonces Estoy viendo que ustedes Tienen No únicamente eso Sino que llegan A una forma diferente De presentar el libro Que unes con una forma Distinta Atractiva Y después Pues sí me imagino Así como encajando Nosotros ¿No? Y Bueno Esto me decían Que además se puede leer De presente a futuro De futuro al pasado De derecha a izquierda Arriba a abajo Y diagonal Un poco como Así Así Casi Así Y se le para arriba Para los lados Es decir Al final Por ejemplo Cuando uno acaba De leerlo todo Ayúdame Por favor Y también curiosamente Está el simbolismo De la serpiente ¿No? Que termina O sea Del móvoro deshecho En este caso ¿No? Como poner detallitos Escondidos ¿No? En algunas partes De los libros Somos detallistas Con los colofones Por ejemplo Que muchas editoriales Ya ni siquiera Utilizan colofones ¿No? Este Nuestras legales Suelen tener Igual detalles Alguna palabra Anécdotas Alguna anécdota ¿No? Cada colofón De nuestros libros Es diferente ¿No? ¿Se ha visto una característica Que ustedes A lo mejor No buscaron De principio Porque fueron desarrollando Y que ahora Que fuera Una identidad De Estas ediciones Y punto Yo pienso Que más que Una identidad Es lo contrario Es como una Desidentificación Tanto del editorial Con el material Como del autor Con su propio material Es decir Cuando Cuando uno se acerca A un libro En estas épocas De electrónicas Digitales Uno busca Que el libro También sea un objeto Porque al final Del día El hombre Es un animal Coleccionista Es de estos animales Que le gusta Tener objetos A su alrededor Llenarse de objetos Esto no es necesariamente Fetichista Y como bien decías Tiene O cuervo Del que te saca los ojos También Con el ratoncito De los dientes Este tiene El libro Solo quiere cosas Brillantes Si exactamente Monedas Y eso En fin El punto es que Cuando uno hace Un libro Que tiene una Personalidad propia Por decirlo De alguna manera El autor El autor ya entra Digamos En un segundo plano Y lo que El lector Llega a encontrarse Con lo que se topa Primero Es con Con un objeto Con un objeto Distinto Que tiene que ir Analizando Parte por parte Y es hasta cierto punto Cada libro Es un rompecabezas Un rompecabezas Que hila Imágenes Con palabras A diferencia De otras editoriales Nosotros creemos Que el soporte De diseño El soporte Plástico Es una estructura Que también Tiene contenido Aparte Es decir Un poco Como lo dijera Andeluz Un filósofo francés No solo La forma Tiene contenido Sino el contenido Tiene forma Y en eso Amalgamamos Las dos partes Y creemos Que el arte Del libro Es algo muy importante Y es algo Que perdón Que yo platicaba La otra vez Con Miquel Muchas Editoriales De hecho Creo que El 80 90% De las editoriales Actuales Van a centrar Mucho su éxito En la venta De la imagen Del autor Que no es que esté mal Pero muchas veces Se vende más Un libro Por el autor Que por el libro mismo Es decir Que tú ya estás Comprando a Dan Brown Tú ya compras A Stephen King Ya no compras Tanto el libro Sino tú ya Te casaste con él Con lo que te ponen En la cuarta O en la segunda De foros Acá atrás En el estilo Estadounidense Anglosajón Que te ponen Las citas Reviews Y todo eso Que me gusta mucho Prefiero leer algo Como lo que escribió En esta ocasión Javier Castro Kornu Que escribe tu prólogo Que lo copié Todo completo Y ahora ya Tengo aquí un libro En donde me parece Que este hombre A quien no conozco Se entusiasmó Tanto con la lectura De tu libro Que escribe un prólogo Como es Y no es un prólogo Es una presentación Un comentario De hecho el libro También tiene otro Otro proemio De otro compañero Otro escritor Que es este Jorge Sergio Hernández Medrano Que también Uno lo lee Y antoja la lectura Que es algo Algo muy importante Que creo que es una De estas formas De dividir la literatura Actualmente La atractiva Y no atractiva Esta desde luego Cae en el concepto Pero es lo que te iba a decir Sin por ejemplo Tu aquí a diferencia De muchas editoriales No ves mi foto Si No ves un Ni una semblanza Si una semblanza De toda la segunda Y la tercera De forros De hecho Me tuve que poner a buscar Aprendí de ti Lo siguiente Es maestra de filosofía Si ¿No? Le vas a Cruz Azul Así es Me va a reducir Mi número de De factores Es una confesión terrible Yo dije Aunque crea que Interesión a la división Voy a seguir siendo Chiva Es una Es una Es una declaración terrible Porque no se ha confiado mucho Pueblo usted Pueblo Chiva siempre es más Donde quiera que vamos a jugar Somos locales Eso es cierto No pero Cruz Azul Bueno Pero le vas a Cruz Azul Gracias Es maestro en filosofía De la Salle Del SIDEM Del SIDEM Ah Esenciado en filosofía por la Salle Ya está muy bien Estudiaste ciencia política también También en la UNAM Ajá Y estudiaste filosofía después de ser Cienzólogo política No Político Primero fue filosofía Después fue ciencias políticas Ciencias políticas ¿Cómo alguien que estudia filosofía Después cae en estudiar ciencia política? Porque a mí me gustaba mucho La filosofía política Me gusta Ok Soy ni El subconsciente lo llevó a decir Me gustaba Ya claro Soy ni lista político Pero bueno Eso me llevó Dejó a mi mejor Pueblo Chiva de tercera edición Venimos a vender tu libro Slime Contrólate por favor Eso me llevó La filosofía La filosofía Si alguien aburrido Hoy no va a vender un libro Que parecería aburrido Pensamos que la gente Sea divertida Para que venga un libro divertido Y cuando tú eres un autor Y te dices Si En el estudio de la filosofía Cuando yo encontré La oportunidad De que Heidegger Tuviese una comparación Con Kant Y entonces Encontré que los dos tenían Bueno Si se robaron un pedazo De Sócrates Y dices Oye ¿Qué es esto? Eso suena muy feo Sí Tú te encuentras uno Que Imposiblemente es un libro No tengo duda Que todos estos son libros Pero es un libro diferente Y entonces Me empieza a traer Desde el esfuerzo Del editor Que le pone Un sabor distinto A la estética De presentación Y después Al autor Que resulta que es Puedo decir Joven Como los editores Y divertido Y fuera del usual Y que además Se va a viajar Con Quetzalcóatl A Corea Se lo lleva Sí Quetzalcóatl En este viaje Quiso aclarar Le dijo A ver Escríbete un libro mío Para justificar Que ya no vamos a estar aquí Y entonces A ver Te vas a Corea Así es Pero no más de ida y vuelta Vas cuatro años No voy cuatro años ¿Qué se estudia cuatro años En Corea? Primero un año de coreano Para poder ahí estudiar Lo que sea Estudiar es en Corea Lo formal Sí Sí Es un doctorado Voy a estudiar un doctorado Y tres años De El doctorado En filosofía Budista Con especialidad En budismo En Sion Silencio 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 A ver Nosotros tres Cruzamos las manos Te volteamos Y queremos Y queremos más Explicación No pues nada más Es eso El doctorado Es en estudios O filosofía Budista Con especialidad En Sion Que es el Sencoreano Y pues eso es lo que Uno va a estudiar A Corea Algo está pasando Con Corea Últimamente Voy a dar dos antecedentes Uno Nos ha sorprendido Que sea en el primer lugar En su capacidad educativa De la gente Yo lo dije Que apresume mucho Aquí Jesús Zapata Y Jesús otra vez Saludos por favor Esperamos que estés bien Y por favor regresa Porque esto De tener que lidiar Con chamacos De tamaño Todo se pueda Pero nos está gustando Dos Corea está realizando En estos días Precisamente El encuentro internacional De directores de coros Por ejemplo El director de coro De alumnos De la UNAM Está allá Aprendiendo cosas nuevas Luego Corea Pues es Como que casi Un rival de Japón En capacidad productiva En capacidad generadora Pero Como que se montó Encima de Japón Haciendo un benchmark O algo así Y entonces está Despegando grandemente Eso es todo Un saber ahí Y el otro Tengo una compañera En el coro Precisamente Deben saber Yo canto en un coro Y soy bajo Somos los bombones De un coro Porque hacemos Bom, 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 bom Bom, bom Y lo bonito Lo canto así Y los bajos ¿Cómo es así? Y entonces Una de las chicas Se fue a un concurso De cantar en coreano A Buenos Aires La coreana Tiene una enorme importancia Y uno cuando piensa Budismo Piensa China A lo mejor piensa Japón Pero no necesariamente Piensa Corea Y tú te vas a estudiar Y tú te vas a estudiar Un doctorado En Corea Sobre Y en coreano Y en coreano Sobre filosofía budista Sion O Zen Coreano Exactamente Sí Pues yo viajé en 2008 A Corea Al Congreso Mundial De filosofía Me presenté allá Tuve una ponencia Que aceptaron Y la presenté Y me enamoré Del país Las diez días Que estuve Estuve en un Manasterio budista Tres días Conviviendo Viviendo Con los Con los monjes En el estilo De vida Y me enamoré Yo ya tenía Antecedentes Aunque ligeros De budismo Aquí en el centro budista De la ciudad de México Sobre todo Lecturas Etcétera Y bueno Yo dije Algún día voy a regresar Aquí Entonces me hice La maestría Parte de la maestría Elisa en Rumania Y además Me gustan Países Exóticos Me gustan No los países Tradicionales Como Inglaterra Dirías que Rumania Es exótico En ese sentido Sí Exótico Exótico es así Como que los bailes Con Tahiti Atrás Y con Pero también Drácula Drácula Y los gitanos Los gitanos Es exótico Para nosotros Claro Más amplio El término Entonces Siempre me han gustado Esas ideas exóticas No No Estados Unidos No Inglaterra No Francia No España Y por eso elegí Rumania Además Por otras razones De tipo filosófica Que aquí no vienen al caso Traer un autor rumano Y pues después Y como yo Tenía esto de Corea Y ya estaba embalado En el budismo De lecturas Y estudié en casa Tíbet Un diplomado Etcétera Pues Investiga más Y encontré Esta Este doctorado Y dije Esto es lo mío Esto es lo que yo quiero Para mí Mis estudios De posgrado Voy a hacer un comentario Uno ¿Qué edad tienes? Veintiséis años Ancianísimo Y tres Dos Yo soy muy viejo Ya Ay por favor Treinta y tres Treinta y tres Sí Ancianísimo Veintiséis ¿Y tú guapa? Veintiséis O sea yo podría ser papá De los tres Eventualmente podría ser su abuelo Si mi hijo se vea apresurado Y debo decir Para todos ustedes Ahí en la En donde quieran Están escuchando Yo alguna vez dije Que es un programa Que se escucha más como radio Que como Que como televisión Porque Al tener esta Pecaria situación En donde solo hay un par de cámaras Que medios alternan Para sacarnos aquí Si tenemos mejor de radio Es sorprendente Como gente De la edad Ustedes ¿No? Alguno promedio Están todos en los Treinta y siete Me parece Tienen tanto conocimiento De filosofía De saber De hacer éxito Porque Tener un editorial Que se llama así Bonito ¿No? Ediciones y punto Ediciones y punto Este nombre bonito Es ingenioso Pero a lo mejor Está lleno de ¿Cómo sabes Esta bebida Que parece tequila Pero que no es tequila? Mezcal Ah mezcalas Es el producto De una noche mezcalera Entonces no dejen de ir Por favor El domingo Se cierra Con una presentación mezcalera Una carta de musul De la logia De los mezcolas La logia de los mezcolas Ya la vi Está en la esquina De Pero no tienen establecimiento No Ellos son itinerantes Hacen catas Hacen catas En muchos lugares Y traen Mezcales tradicionales Que vamos Se hacen Cien botellas De cada uno De ellos Nada más Muy bien Bueno pues Quedan invitados A las festas Sanlí Florianas Al primer tender Editorial independiente Y se van a colgar Los de una carta Si ya están En el proceso De colgamiento O sea que Vayan desde ahorita Y luego vayan El viernes Sábado y domingo Únicamente La presentación Del libro De el señor Bonilla Núñez Así es Maestro Bonilla Y cuando regrese Doctor Bonilla Doctor Doctor El trabajo Pero te lo vamos a leer Él se presenta El sábado A las 6 de la tarde Pero la mezcaliza Es el domingo Es el domingo A partir de las 7 de la noche Disculpa que te interrumpa Pero es que el sábado En la noche Tras la presentación De Slime Que por cierto Presentan Andrea Siria Escritora morelense Y Efraín Blanco Premio Juan José Arreola Morelense también Presentan el libro de Slime ¿No es mucha injerencia De Cuernavaco aquí? Claro Hay que traer a la provincia Sí, eso de acuerdo Ya, perdón Continúe Yo sí soy del DF Yo también Y de Coyoacán también Yo tampoco soy Cuernavaco Déjenme aclarar Que yo nací aquí en la ciudad Aunque fui concebido Y gestado En Manzanillo, Colima Pero mi mamá se vino A ver a su mamá Y me cae muy gordo El término chilango No me gusta Me parece que es un despectivo Y que Quien lo toma Con gracia Y con burla Burla y con Sorna No hace bien Yo prefiero ser Tenochka Tenochka Debería ser el apelativo De hecho De gentilicio Tenochka Como paréntesis Si el DF Si en algún momento Por guerra Lo que está estipulado En el derecho El poder Los poderes federales El poder federal Se tuviese que trasladar A otro estado Dejaría de ser distrito federal Y se convertiría En el estado Del valle de México O sea Ya en el día de la náhuac ¿No? No Del valle de México El valle de México De cual se está Estipulado Queriendo decir México Queriendo decir México ¿Queréis decir México? Es México Es este Sictle Espera Espera Co es el lugar Co es el lugar Co es el lugar Me de Metzli Luna Luna Y Shictli Que es Shic Que es el ombligo El ombligo El lugar del ombligo Como Delfo Sudo Pero lo veo No está bien Yo no lo sabía Es como Delfo Son los lugares Este Que hacen referencia El ombligo El centro del universo Y todos los co En náhuatl Que la gente escuche Los náhuatlismos Como Tlatelolco Texcoco Texcoco Co es el lugar El lugar Si Es de eso Lo voy sabiendo ahí Y bueno Curiosamente En la novela Tú hablas de Amatlán Y cerca de Amatlán Está Mestitla Si como no Que también es un lugar Donde especial En cuanto a ritos lunares Si Y con una enorme Carga magnética ¿No? Desde la energética Hay una cantidad magnética En el Estitla Pero Miguel Les estaba diciendo Ah si si Perdón Esco de nada Gracias Recuerdo que el punto Nos quedó Directora de orquesta El sábado A partir de las 8 de la noche Va a haber un jolgorio Sanlibroriano Y en este jolgorio Evidentemente Nos vamos a poner Dionisiacos Y este Dionisiacos Así es O sea la canaria Me suene tílico Un poco Fue un eufemismo Pero bueno También va a haber Un concierto de chelo Va a haber un concierto de chelo Va a haber Este sector 7G Que es un performance Músico poético A cargo de Anuerso Luñega Que es un poeta Interesante De nuestra generación Y Va a haber Esta lectura Sobre Huacal De muerte sin fin No es una lectura Es una declamación De memoria De muerte sin fin Que es un poema Pues bastante largo Y si es de memoria Puede ser hasta medio actuado Es actuado Sí Hay toda una actuación Y es este Muy muy histriónico Sobre Huacal Sí Porque además Ya queriendo leerlo El final final dice Follones Pósimas Dionisiacas Y botanita Exacto Botanita Y eso como que redondea Redondea Sí, sí Lo vuelve ya Una fiesta de vecindad En Puramente Este Dionisiaca Y Libresca Creo que este término Vecindad Que se ha querido atribuir Principalmente A esta A este espacio Geográfico Habitacional Que De ser Una gran mansión Se convirtió En En lugar De muchas familias Conviviendo Muchos libros En este caso Y además muchos libros O editoriales Sí Es un poco Queriendo hacerlo despectivo Vivo en la vecindad Yo creo que los seres humanos Deberíamos vivir en vecindad Y llevarnos mucho mejor Con los vecinos Pero nos llevamos usualmente Vivimos en un edificio Los que no tenemos una casa Y no conocemos a los vecinos De las puertas de juntos Como que nos saludamos Deberíamos ser más Sí, de hecho La idea de este tender Es justamente Vecindosos Justamente esa Estás inventando más palabras Vecindosos Vecindosos La vecindosidad De los libros De las editoriales Es aquí Toral Es decir Si tú no colaboras Con otras editoriales Independientes O más bien Si colaboras Con otras editoriales Independientes Pueden salir proyectos Mucho más interesantes Y de mucho mayor alcance Aquí lo que estamos proponiendo Nosotros es que Si otras editoriales Independientes En sus rubros En sus estados Porque hay unas De otros estados Hacen lo mismo Hacen festivales De este tipo Pues la lectura Se va llevando Itinerantemente ¿No? Un poco como Estos circos medievales Es lo que quisiéramos Llegar a Este Alcanzar Que no tiene por qué Ser medio evo Que debería ser hoy también Sí Bueno El medio evo Está muy vilipendiado ¿No? Pero la verdad es que Tiene cosas grandiosas Poco a poco de oscuro Tiene como muchos quieren Exactamente Lo que pasa es que Si no lo estudias Y lo reconoces No lo aprecias Y en México Hay un centro muy importante De estudios medievales Y valdría la pena Pues digo Aprovechando el espacio Que la gente se acercara También a ese estudio Porque creo que Un poco de la labor Que nosotros Estamos haciendo A breva de ahí De la edad media ¿No? Sí Esta parte De hacer libros Este Casi Artesanales Por llamarlo De alguna manera Y que se mueven En círculos pequeños Pues viene Viene de ahí ¿No? Y círculos profanos Nosotros creemos Que San Librorio Antes que nada Es un santo Hereje O herético O un santo pagano ¿No? En muchos sentidos Eso estuvo bonito Un santo pagano Santo pagano O sea Ya no dijiste Que era mártir Es mártir Claro Mártir de su propia estupidez ¿No? Pero eso es lo que Nos recuerda Nos recuerda A todos nosotros Que somos capaces De enmendar nuestros errores Y hacer algo grande Con nuestros errores Muy bien Bueno Se está empezando A acabar el tiempo El programa Y yo tengo Dos encomiendas La primera es Agradecer la confianza De Jesús Zapata De haberlos podido dirigir La segunda es mi sorpresa Encontrar gente De esta joven edad Con la que se puede hablar De temas tan formales Y tan serios Y tengo una encomienda más Slime Has estado 14 programas Aquí Te nos vas 200 semanas O algo así Pero vas a regresar Y tienes que venir A hablarnos en coreano A decir cosas Aunque nadie lo entienda Aunque nadie lo entienda No, no eches a perder No, no eches a perder La sorpresa No, quiero decirte Que a nombre De el canal Patrio Y del programa En especial No has pasado Desapercibidos No has sido Personaje importante Por lo menos Debes Cámara Y a nombre No únicamente De Canal Patrio Sino de todo El Consejo Nacional De Organizaciones Que es El conjunto De saberes Y de pretensiones Y de organizaciones Que patrocinan Que exista Canal Patrio Este conjunto De programas En los que queremos Traerles a ustedes Una visión diferente Del México grandioso Del México Trascendente Del México de orgullo Que tenemos Me facilita Tener para ti Un reconocimiento Del Consejo Nacional De Organizaciones Que reconoce El talento Y el gran ser humano Por tu deseada Descartada Destacada participación En el programa Televisivo Gestión Social Y es mi privilegio Hacer que te lo entregue Al nombre del Consejo Nacional De su presidente El licenciado Roberto Villaseñor Que nos acompaña De vez en cuando Aquí en los programas Y de la gente Que hace posible Este programa En especial De Jesús Zapata Si me permites De los que hoy Acompañamos Tu presencia aquí Y la de que salgo Te felicito En verdad Por favor Gracias Y vimos ¿Cómo cierras el programa? Pues bueno Invitando a Al público No necesariamente Que leen mi libro Aunque sí claro Que leen mi libro Pero que se involucren Con todo este conocimiento Que hemos Desgraciadamente Perdido mucho Los mexicanos A diferencia De otros países Donde mantienen Muy vivas Sus costumbres Por ejemplo En Paraguay Siempre menciono El caso de Paraguay Donde También son mestizos Y el 95% De la población Total Habla Castellano Como nosotros Y habla guaraní Y aquí hemos perdido Esta parte De interesarnos Al menos No sé si hablar Náhuatl Sería muy bonito Pero se necesitan Más proyectos Políticos ¿No? De política educativa Pero interesarnos Por todos estos saberes Por toda esta mitología Crear algo Desde nosotros Desde lo que podemos Brindarle al mundo Porque digo En el país de fantasía Como lo menciona Tolkien Hay muchos elfos Y muchos enanos Y muchos Pero hay pocos nahuales Y pocos Este Se me fue el nombre De los mayas De los enanitos Alushes Y todo esto Los buenos somos más Exactamente Pero hay poco ¿No? Y ojalá El país de fantasía Como alguna vez Lo concibió Tolkien Tuviese Bueno El reino de fantasía Tuviese un país O al menos Una ciudad Llena de De estos nuevos seres Fantásticos Que aquí pueden encontrar Algunos de ellos Conforme vayan Las entregas Y los tomos Irán saliendo más Y bueno Mi pretensión Lo estaba pensando así Es crear en algún momento Dentro del género De lo maravilloso De lo fantástico Un subgénero Que sea Así como está El cuento de hadas Que básicamente La palabra elfo Viene de Fairy Que es hada Crear cuentos De nahuales Como una especie De subgénero Que los mexicanos Los escritores Los lectores Nos interesemos en esto Está padrísimo Leer a Harry Potter De Rowling Y toda esta literatura Donde hay magos Y es occidental Europeo-occidental Ojalá nosotros También pudiésemos Vamos a acercarnos A nuestras raíces Porque Quien conoce Su corazón Puede conocer Sus sueños Lindo Miquel Econberg ¿Cómo cierras El programa? Pues También haciéndoles Una invitación A A que conozcan El trabajo De ediciones Y punto Estaba fuera De Y tu solo perfil No es Usted Me da Tiene todo Mejor que lo cierre Ella Porque estoy Destrozando El lugar De ese cuando Tiene atractivo Visual Pero bueno Cierra tu parte De comentario Pues nada Gracias al Canal Patri Por la oportunidad De presentar aquí El trabajo De Slimen Y el trabajo De ediciones Y punto Y ya No tengo nada Inteligente Que decir Sí, claro Que regreso Y más preparado Estuviste bastante bien Hoy Para ser tu primera Sí, no Ok Sí, no, muy bien Lucero, por favor Bueno, agradecer El espacio Agradecer a Ernesto Agradecer a Slimen Bueno, mandarle Un saludo a Jesús Invitarlos A las fiestas Alnibrorianas 15, 16 y 17 De agosto En Liverpool 12 Librería Jorge Cuesta Está en Facebook Como Librería Jorge Cuesta O nosotros Como la editorial Ediciones y punto Estamos abiertos Para sus preguntas Sus comentarios Y esperamos verlos Por ahí El fin de semana La presentación De Slimen El sábado A las 6 de la tarde En esa misma En esa misma locación Con fiesta posterior Con fiesta posterior Celebración De aquí Hasta que Slimen Se vaya a Corea Ah, suena bien El ciclo Slimeriniano Jornadas Slimeriniano Si te gustaría Que hubiera Hacerlo así Imagínate Porque el técnico Tiene que estar ahí Para que nos diga Que se acaba realmente O sea, no nos acabamos De acabar hasta que Él nos acaba Ah, ok Conforme Quieramos entender esto Como un autor joven Que empieza a tener éxito Porque aquí está El libro Bien formal Presentado Escrito Legible Entusiasmante Con grandes ilustraciones De Miguel ¿Tú dibujaste Estas cosas? Y con código de barras Que eso ya No hay ¿Lo dibujaste también? No sé si se alcanza No, ese lo hice yo Te salió muy derechitas Ese lo hice yo Lo dibujó Lucero Te salió muy derechitas A ver Si tienes un éxito gigantesco ¿Cómo vas a controlarte De envanecerte? Y puedes contestar No me quiero controlar Pues en parte No me quiero controlar Pero por otra parte Sí Como siempre estoy desgajado Ya Ya he hablado de eso Eh Yo creo que Es más fácil Que uno tenga Bien los pies en la tierra Aunque con la cabeza O con las manos Alcance La estratosfera Pero tener los pies en la tierra Cuando Lo que vas obteniendo Es fruto de un trabajo Muy largo No se te da Inmediatamente Como hay gente Hay casos De gente que gana la lotería No tenía nada Gana la lotería Y se vuelven locos Y en un año Ya están en bancarrota Y suicidándose Etcétera O hay casos de gente Que nunca ha tenido poder Y le pones una pistola En una mano Y se vuelven locos Entonces cuando Las cosas llegan De repente Sin tanto trabajo Cuesta Trabajo Valga la redundancia Entender Que está pasando En tu mundo En tu realidad En cambio Cuando Por ahí hay una frase Me parece que es de Aristóteles No estoy seguro Pero dice Lo que más trabajo cuesta Más se ama Yo creo que ese es el punto Cuando amas algo No pierdes los pies Claro sueñas Y sueñas muy alto Pero sigues Sabes que para seguir Alcanzando Tienes que trabajar Es como una mujer Cuando amas a una mujer Claro que hay sueños con ella Claro Claro que sueñas Con tenerla Claro que sueñas Con casarte con ella Por ejemplo Tener hijos Lo que sea Sueñas Agarrarla de la mano Pero sabes que tienes que tener los pies en la tierra para caminar Y para día con día trabajar Es algo que se trabaja Es algo que se construye Es algo que no No un día llegas y la agarras de la mano O la ves así Ya te van a voltear una cachetada Es muy posible Pasa lo mismo acá Cuando algo te costó trabajo Cuando algo no se dio a la primera Y tuviste que poner horas y horas de esfuerzo De sudor De lágrimas De sangre Para conseguir lo que tienes Creo que cuando llega el éxito Sabes Aunque sí puede haber un punto Somos seres humanos Y de pronto Se te pueden ir las cabras Pero creo que esto Es algo que siempre te mantiene Y además que creo que tengo Estoy rodeado De inicio Por mis editores Mis amigos Ambos Y otros amigos Como ya se mencionó A Diego Eduardo Merino Lazarín Que estuvo aquí A Jorge Sergio Hernández Medrano El autor del prólogo Entre otros amigos Que sé que Si yo despego demasiado Me van a dar un zap Y me van a regresar Bastante bien Miquel y Luceo Le darán un zap Sí, sin duda Sin duda Voy a decir dos razones La segunda es que pierden dinero O dejan de ganar Es lo mismo Pero la primera sería Porque confían Que hay un talento aquí O porque le tienen aprecio Que es una razón importante O porque a uno le da coraje Que la gente Que puede hacer las cosas bien No lo hace bien Bueno Yo no Voy a hablar por mí Este Yo lo personal No creo en El talento Como un criterio De división Yo creo que todo el mundo Tiene talento En muchas cosas Y esta cuestión De sesionista Este No No tiene relevancia Yo más bien creo que Es el ponerle corazón A las cosas Y el crear ¿No? Hay un filósofo francés Que dice que todos nosotros Somos máquinas deseantes Máquinas de producir Deseos De crear En la medida En que sigamos creando Nuestra existencia Tiene sentido ¿No? Y es lo que yo le pediría O lo que le pido a mis autores ¿No? Que sigan creando Y ya el trabajo Que viene a partir de la creación Es lo interesante ¿No? Es como toda la dinámica De De corrección De estilo De Diseño De Conversación Incluso profunda A nivel de contenido Lo que hace Que todo esto valga la pena Y cuando alguien Tal vez se sube en la nube Y se va Todo eso se pierde ¿No? Uh-huh El proceso creativo Se pierde ¿Y para cerrar ¿Cómo empezamos? Señorita Pues Creo que también El lector Se da cuenta De Del Estado En el que está El escritor Cuando Cuando crea ¿No? Si crea para Enaltecerse O si crea Para Crear esta Posición De Poder O de éxito O de fama O lo hace Como dice Miguel ¿No? Desde el corazón Creo que este libro Es sumamente Auténtico Creo que por eso Es que va a tener éxito Por fortuna Ya tenemos Las otras dos entregas De esta De esta saga Y este Ya es un libro cerrado Es un libro redondo Esperamos que En Corea Aslan Pueda escribir Lo que sigue Y que El espacio En donde va a estar ¿No? Un monasterio Pues también le dé Una paz mental O una Una situación Espiritual En donde Él pueda Completamente Seguir el camino Que he escrito En Van a influenciar Los monjes Seguro va a aparecer Y algo Algo ahí Estoy bien sorprendido De encontrarme Con gente Tan fresca Y tan Tan de resultados Como ustedes Enhorabuena Si puedo Voy a escuchar Cualquiera de estas cosas La presentación del libro Me sería bien atractiva Pues también estará Aquí en la Ciudad de México Y nos vemos entonces Todos Viernes, sábado y domingo En Liverpool 12 Colonia Juárez Es más cerca Si a Es atrás del Museo de Cera Atrás del Museo de Cera Exactamente Estaba cerca de Bucareli ¿No? Estaba cerca de Bucareli Sí, a una cuadra de Chapultepec Una cuadra de Chapultepec Y está cerca En Metrobús Hamburgo Ah, y ya en el Metrobús Para que salgan en el Metrobús No lleven el auto No tienen que estacionar No tienen que acostarnos No tienen que llevar monedas Que luego no hay para el parquímetro Sí, en fin de semana No hay parquímetro Pero Todavía 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 Pero bueno, al fin Isabel, ¿nos vamos? ¿Eso quiere decir que sí? Bueno, muchas gracias La recomendación es de siempre No fumen, por favor Y paguen los impuestos Y el alcoholímetro, ¿no? Y el alcoholímetro, o sea Tengan cuidado Compren libros Compren libros Comen frutas y verduras Sean felices Yo creo que Lleguen un libro Masticando una manzana Suena como Suena bien Ay, muchas gracias Por recibirme Todos estos programas Y regresaremos Seguro se queda Diego Con ustedes Diego Sí Heredará esa parte De hablar de filosofía Imagínense que un día Nos tenemos a los dos Somos aquí Dentro de cuatro años Suena como bien Muchas gracias Buenas tardes Hasta bien Pronto Muchas gracias Gracias Canal Patrio Eres muy amable Canal Patrio O sea imagen Imagen De la sociedad civil Música 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 Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil.